Programado por el IPES con productos de excelentes... Colcable Televisión sigue recorriendo las localidades. Hoy estamos desde la localidad de San Cristóbal, donde por segunda vez se está realizando el encuentro de mercados campesinos, donde usted puede venir a hacer mercado y conocer todos aquellos campesinos que traen su mercado para nuestras ciudades. El segundo encuentro de la economía popular del campo en la ciudad fortalece los canales de comercialización, impulsando su competitividad y productividad, con el fin de hacer visible no solo la producción económica, sino la dinámica cultural. Este es el segundo encuentro de la economía popular Campo-Ciudad. Está basado en las alternativas para la economía popular que brinda el Instituto para la Economía Social IPES y están invitados personas, sobre todo madres de cabeza de la localidad de San Cristóbal y mercados campesinos de diferentes regiones del país. Este proyecto está organizado por el IPES y beneficia a más de 300 expositores, entre quienes se encuentran vendedores de la localidad de San Cristóbal, campesinos de la Plaza Distrital del Mercado 20 de Julio y comerciantes del barrio Restrepo. Con su participación se cumple el principal objetivo. El objetivo es brindar alternativas, como le estaba diciendo inicialmente, a la economía popular de la ciudad y darle un dinamismo comercial al recinto ferial 20 de julio. Las acciones adelantadas por el IPES buscan garantizar el derecho al trabajo de los emprendedores populares en condiciones de equidad y dignidad, promoviendo su crecimiento productivo con espacios temporales y gratuitos. Es bien importante este tipo de encuentros porque es defender la economía colombiana, fundamentalmente la economía de la población campesina y de los sectores populares de la ciudad. No olvidemos que si los colombianos no consumimos lo que producimos los colombianos, vamos perdiendo nuestras fuentes de empleo, nuestras posibilidades de tener ingresos económicos. Entonces, esa manera de actuar solidariamente entre los habitantes de la ciudad y los habitantes del campo son bien importantes porque defienden nuestra cultura, la idiosincrasia, la producción nacional, las relaciones sociales. Aquí construimos todo un tejido social solidario con igualdad de oportunidades para los habitantes tanto de la ciudad como de la ruralidad. Los visitantes a esta feria disfrutaron de muy buenos precios, productos artesanales, confecciones, calzado, lencería, juguetería, marroquinería, bisutería y alimentos derivados de la agricultura urbana. Asimismo, un espacio para divertirse con actividades artísticas y juegos tradicionales. Como usted puede ver, aquí se ha abierto espacios para que la gente que trabaja con confecciones, con artesanía, con producción de calzado, de muchas cosas, tengan un sitio en donde poder vender sus productos. Los protagonistas y principales beneficiarios de esta jornada agradecen por este tipo de oportunidades que les brinda la alcaldía. Mi nombre es Mariana Arcastellanos, al igual que con mi hermano César Arcastellanos, venimos de Chipaque. Nosotros traemos nuestro producto carne a la llanera, pero lo estamos haciendo al horno con mazamorrita campesina, mazamorrita chiquita. Ella viene con todos los productos como frijol, lava, todo lo que el campo nos da, ¿cierto? Nosotros agradecemos realmente el apoyo que nos dan al campo porque realmente a veces es muy difícil y la gestión que está haciendo la alcaldía para nosotros es muy relevante debido a que sentimos que tenemos apoyo y también que las ciudades conozcan las fortalezas de nuestro producto. La Alcaldía Mayor de Bogotá organiza estas actividades con la coordinación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Cultura, IDRD, IDRT, FENALCO, Asociación Nacional del Sector del Casado, Agrocomunal y la Casa de Igualdad para las Mujeres de la localidad de San Cristóbal. Los invitamos a ser parte de estas iniciativas en las diferentes actividades. Nosotros estamos realizando siete mercados cada 15 días en diferentes localidades de Bogotá. Los campesinos de Cundinamarca, de Boyacá, del Tolima, del Meta, de la ruralidad de Bogotá quieren agradecerle a la población bogotana a los alrededores donde se realizan los mercados campesinos por el apoyo, la solidaridad, el cariño con que han recibido este proceso de mercados campesinos y populares. Nuestra producción es limpia, vamos hacia la producción orgánica, por eso cero químicos, cero venenos, cero transgénicos y cero importados, porque también defendemos la economía nacional. Tenemos el gusto de invitar a todos, a todas las personas a que realmente participen en esta clase de eventos, ya que se redunda en beneficio mutuo.